¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, ahora nos toque el turno para Virgo. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Hay insomnios, hay dolores de cabeza, dolor en la espalda baja, tristeza, puede haber problemas en los pulmones y el corazón. ¿Estás muy mal? ¿Qué pasa esta semana? En la cuestión del dinero, pues me aparece aquí que el flujo de dinero ha seguido. Lo que pasa es que tú haces gastos que sabes que no necesitas, no estás como que invirtiendo el dinero correctamente y después te angustia el no tener el dinero para pagar las demás cosas que sí tenías que pagar. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, nos habla como si te hubieras mudado, como si te hubieras salido de casa, ido hacia otro lado o a lo mejor algún viaje largo que implique que estés fuera de casa durante mucho tiempo. Para algunos de ustedes, dentro de una relación de pareja, nos habla de algún tipo de traición. Para otros de ustedes, nos marca, perdón, el inicio de una nueva relación. Y para otros que están dentro de una relación, nos habla que esa relación es bonita y estable. Ignoren mis uñas, no me di cuenta hasta que empecé a grabar, lo siento. Por esta vez, me verán las uñas hechas un desastre. Se me cayó la cosa esta, ¿cómo se llama? Bueno, esto, el barniz, y no me había dado cuenta, pero bueno. En la conclusión, nos habla precisamente a través de algún viaje que estás haciendo o cambio de casa que pudieras estar haciendo en estos momentos. La cartita de Los Ángeles nos habla de Alma Gemela. Y pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.